Bienvenidos un día más a mi canal. Me falta a mí darle a listo. Tengo 30 segundos para empezar el gameplay. Solo os quiero decir una cosita. Fijaros la caña que le di desde ayer, el vídeo que visteis ayer del DVD hasta hoy. Quiero ver si pillamos las margaritas que nos faltan y con eso ya tenemos el traje de ella. Y ya solo nos faltará simplemente conseguir lo del tío este, lo del martillo. Simplemente nos faltará conseguir eso. Vamos a ver cómo sale la partida que yo espero que salga bien porque llevo racha buena y mala. Llevo dos partidas que acabo de hacer buenas. Las dos anteriores no han ido muy bien pero han estado bien. Y anoche tuve una partida que la tenía que haber grabado. En serio, la tenía que haber grabado. Creo que vamos a ser algún jugador menos porque esto ha tardado mucho en iniciarse. No, somos cuatro. Se ha tardado un mollón. No sé por qué. Vale, ya sabéis que a mí los ruses no me gustan. Pero vamos a empezar con los motores. O sea, al menos con este. Ya que lo tenemos cerca. Luego también tenemos que jugar un poquito con el asesino porque da una barbaridad de puntos. Si encima juegas y rescatas supervivientes, esas dos cosas simplemente, jugar con el asesino y rescatar a supervivientes te dan un mollón de puntos. Mucho más que farmear, rusear, o sea, farmear motores o rusear motores. Da muchísimo más. Si me he metido al motor directamente es simplemente por la enfermera otra vez. Es que antes juego en una. Es simplemente porque quiero el traje de esta chica, por eso. Quiero que es la enfermera, ¿no? ¿O no es? ¡Ah, no! Es la... ¡Ah! La coneja. ¿Tienes que venir a donde yo estoy? ¿En serio? Vamos a morir todos como pollos. Vale, continúo. Ahora le ayudaré a bajarla. Seguramente la suba allá arriba. Y si la suba allá arriba, va a estar pendiente de mí. Vale, antes que me vea... No quiero que me vea. A ver si puedo... ¿Me habrá visto? ¿Me habrá visto o no? Hay... Hay killers que se empanan. Y no se centran mucho. Ojalá no me hubiese visto y la bajamos de ahí. No, no me has podido ver, eh. No, es que no me has podido ver. ¿Qué quieres que te diga? No me has podido ver. Ahora sí me has visto. Pero bueno, me da igual, tía. Voy a bajar a mi compañero. Compañera. Vale, has pillado a uno. Perfecto. Pues te bajamos a ti, amiga. Ah, por cierto, fijaros, eh. No es el personaje de siempre. Y fijaros como llevo las habilidades. O sea, lo subí todo entre anoche y hoy. Es que anoche me metí una viciada que dije voy a jugar una hora. ¿Una hora? Me tiré cuatro horitas jugando. Farmeando. Bueno, farmeando no. Viendo como es el evento y divirtiéndome un rato. Sí, no hay nada que te culo. Ya lo sé. Vale, pues voy a ir a por el chico ese. Si no lo baja antes alguien... Ay, perdón. Perdona, eh. Perdona, amiga. Viene, 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 viene. Ha tenido que escuchar el... Ha tenido que escucharlo, ha tenido que escucharlo. No sé si es que no me ha visto. Ha querido ir a por la otra que está con el motor. No lo sé. Quiero abrir también el cómodo. ¿Y la otra ya está? ¿En el suelo? ¿En serio? En fin. En fin, en fin, en fin. A ver si me da tiempo a bajarlo. Aquí estamos, amigo. Vamos a dar por saco a ella. No sé cuando venga que vea el motor ahí y se entrega con el motor y nos dé tiempo a salir corriendo o algo. Espero que salga bien esta partida, eh. Al menos que resulte divertida. Aunque si no, farmea con el asesino. O sea, juego con el asesino no es muy divertido esto, eh. Vamos a ver si le aguantamos. Le aguantaremos un ron. No sé si le vamos a aguantar. Hola. Ay, que me da, me da, me da, me da. Me dio. LOL. ¿Cómo? De una hostia. De una hostia. No me lo esperaba, loco. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me esperaba eso de una hostia. No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Que fail. Voy a dos dedos porque es mucho más rápido que con uno. Aún así se me para y no es tan rápido. Pero vamos, vamos. Es que lo tiene ella. Tiene la cosa esa. No puedo, tío. No puedo. Fijaros que tengo lo del caballo, eh. Que eso te da un 75% más de forcejeo. Y es que ella tiene un 50% creo que es, ¿no? No sé. Luego lo miramos a ver qué peli llevaba. Es que no me las sé todas de memoria. Se me ha dado una hostia que me ha tumbado. O sea, GL. Júrame aquí si quieres, pero no hay en medio. Ya no hace falta que me cures. Que partida más rápida, ¿no? Al sótano. La llevo al sótano. Ah, no. Vale, vale. No le veo en la cara. Ah, se ha muerto. No me jodas que lleva. Bueno. Llevo a ayudarte. Esta partida ha sido súper rápida, ¿no? ¿El rusero de motores que han hecho o qué? Vale. De una hostia caemos al suelo. O me la apareció mía antes porque me dio una. O sea, hola. Bueno, pues si se escapan estos, yo me voy por la trampilla, ¿vale? Que la acabo de encontrar. Gracias. Es que no me ha dado tiempo a abrir la puerta. Que la coneja sabe mucho. O si me va a dar tiempo. No sé. Bueno, voy a abrir la puerta porque da puntitos. Echan el japa. Dos. Vale, me voy, me voy. A la trampilla. Adiós. A la trampilla porque si no... Sí. Por la trampilla. Que estaba... Epa. Pensaba que la haya perdido. Bueno. Ah, bueno. Da lo mismo. Aunque en la puerta da 1250, me parece. Vale. Y no hemos conseguido... No me gustan para nada las enfermeras, eh. O sea, para nada. Las odio. Vale, pues fijaros. Tenía aquí el 25% de apretón de hierro. Con lo cual el efecto de forcejeo se reduce en un 25%. Vale. Y fijaros los puntos. O sea, simplemente con jugar con el asesino no hace falta farmear. Realmente es que farmear... Que sí. Que está bien hacerte los motores. Vale. Que sí. Que si no, no sales de allí. Vamos a ver. Pero que tampoco ruseas. Si no hay que divertirse. Yo que sé. Yo que sé. Es que cuando juego de asesino y me rusean, me da rabia. Directamente me da rabia. Fijaros. No he conseguido todo, eh. Normalmente llego hasta... Hasta la roja. Que es como este. Hasta el último. En fin. Y de esto... Jeje. No. No he hecho nada. Bueno. No he hecho casi nada. Bueno. No están mal los puntitos, ¿no? Y el traje... Lo hemos conseguido, tú. Vale. Bueno. Lo vamos a poner y vamos a echar otra partida, ¿no? ¿O qué? Nos ponemos el traje y echamos otra partida. Vamos a pillar... No sé. La caja de herramientas. Porque el otro... Hostia. Que estoy muy caro. Vale. Aunque eso mola, eh. Nivel 40 ya, eh. La tenemos. Bueno. Ah. Experiencia ahí abajo. Tenemos experiencia. Voy a intentar. Vale. Me da la habilidad esta. Perfecto. Sí. Porque es que esta, al fin y al cabo... Vale. Vamos a probar como se ve el traje nuevo, ¿no? ¿O qué? Hay que probarlo. Echamos otra partida. Vamos a ver, por favor. Traje nuevo. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. Quiero verlo. ¿Qué es eso? Solo es eso. Yo pensaba que era un conjunto entero o algo de eso. Yo pensaba que era un conjunto entero. Bueno. Tampoco va tan mal, ¿no? Tampoco va tan mal. Ya simplemente nos faltan las chuletas de superviviente. Pero, jope. Yo esperaba otra cosa. No esperaba eso. Vaya tela. Bueno. Pues vamos con otra partida, ¿no? A ver qué tal. Y... Yo esperaba otra cosilla. No esperaba solo eso. Esperaba también parte de abajo. Un conjunto entero. Esperaba un conjunto entero. A ver qué ping. Porque me he metido en partidas. Que luego he tenido lag. Y eso es muy gracioso. Porque saltabas una ventana. Y realmente. Vuelves atrás. O sea. De repente. Apareces más atrás. Y que te estás comiendo la pared. O sea. Que eso no mola nada. Bueno. Pero con ese ping. Tampoco es tan bueno. Vamos a probarlo. Vale. Pues lo hemos conseguido, ¿no? Pero es que no mola. No mola. No mola. Porque yo quedé un conjunto entero. No quería solo esa pieza, tío. Esa pieza sola no la quería. Vamos a ver qué asesino es. Porque estaría. Madre mía. Todo el mundo con lo mismo, ¿eh? Estaría interesante que fuese otro tipo de asesino. Con el que podamos jugar un poquito más. Aunque. Hostia. Antes dije. Hostia. Como se me da la pieza. Antes dije enfermera. No, no. Fue la coneja. Fue la coneja. Es que estaba pensando en una partida anterior. Que. Es que me tocó dos veces la enfermera. Que fue brutal. O sea. Un dolor de cabeza. Me confundí. Y voy a decir la coneja. Dije enfermera, creo, ¿eh? No sé. Luego cuando esté renderizando el vídeo. Me fijaré a ver si dije coneja o enfermera. Porque yo creo que dije enfermera. Cuando estuvimos viendo las habilidades. Vamos con la rubia chula esta. Hombre. No está mal la gamesitilla. Pero oye. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba un conjunto entero, loco. Un conjunto entero. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Si no me pilla el asesino. Espero que no lo haga. Le voy a quitar este totem. Si. No le ha salido el aviso ya de que estoy con del totem. Bueno. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el asesino? ¡Ahí viene! No tío... No... Está bueno... Esta al menos... Está al menos divertida, eh. ¿Que hace? ¿Ande va? ¿Ande va? ¡Que lista! ¡Ahí sí que me has dado! ¡Que lista eres, eh! ¡Hostia, y haces daño, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Saltos Press! ¡Vete de ella! Vamos a ver si la podemos torear un poquito, aunque sangrando y demás, no voy a poder, eh. Sí, sí, la he visto, la he visto ahí. Nada, me está bujando, me está bujando. ¿No ha visto la sangre? ¿Ha visto la sangre? ¿Ha visto la sangre? ¡Ha visto la sangre! ¡Chico, ha visto la sangre! ¡No, me pilla! ¡Me pilla! Mira que lo tenía que haber imaginado cuando se paró y no estaba mirando. Estaba poniendo la señal en el suelo, loco. Estaba poniendo la señal en el suelo. Venga, vamos a darle. A ver, es que con una mano hago así, pero tampoco soy tan rápido. Con dos dedos. Encima tiene ella lo del lapel. No llego, no llego, no llego. Por más que quiera, loco. Me tengo que poner el strike. El golpe decisivo. No seas una camper, ¿verdad? No. Perfecto. Por cierto, estoy pensando que también quiero subir. Ahí va. Estoy juntos allí con el motor. Estoy pensando que también quiero subir al médico. Al que da los calambres. Ese tiene que mola mucho también como asesino. Aunque también quiero hacerle prestigio a esta. Con lo cual, veremos. ¿Qué hacemos? ¿A esta o se lo hago a la que utilizo siempre? Una de dos, no sé. O subo a otro personaje. Ya veré que hago con mi vida. Vale, esta viene lentamente. Pero como si ha venido tan lenta, me voy a comer... Lo que ya me sé. Lo bueno es que vienen los tres, eh. Ayudad. Ojo, vienen los tres. Tranquila amiga, que sigo aquí. No te preocupes. Madre mía, que partida, eh. Como esta siendo esta partida. A la primera de canto me han pillado. No, 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 no. Es que si me bajan me voy a colgar. Es un desgracio. No, no, se va a comer la señal. O sea, si se la come. ¿No? ¿No se la come? ¿No se la ha comido? Sí, ahora sí. Tío, ¿ves? Es que, es que... No lo imaginaba. Vamos a ver si va a venir a por mi. O no me cuelga. Hay asesinos que son majos. Y no te hacen tu nelly. Porque hay otros que si te tiran como ahora. Te van a colgar y te vas para casa. Hay otros que no. Hay otros que te dejan vivir como este. Y se va por el que te ha bajado. Para que no se termine la partida tan rápido. Que yo suelo hacer también eso. A veces, eh. Depende de como se me cruzan los cables. Suelo hacer una cosa u otra. Vaya tela, eh. Esta partida me ha salido, pero vamos. Que a la primera de canto ya me han metido una hostia. Ya de todo. Y claro, quería trolearle. Pero si voy sangrando, te paras en un lado y encima esta gime también. Bueno, todos los personajes gimen. Entonces... He visto por ahí pasar algo, eh. Entonces es una putada. Porque entre... Que está gimiendo de dolor. Y que... Está sangrando. Una putada. Porque te ve, vaya. Es que estos motores ya lo han hecho super rápido. Faltará el del medio. Y... No se cual más. Yo me estoy tomando mi tiempo, eh. ¿A que si? Vamos, vamos a darle caña a esto. Querría un baúl. Pero no veo ninguno. ¿Que? ¿Que me está juntando? ¿Pero por qué me tiene que pasar a mi esto? ¿Hola? Venga... Y encima se ha ido. Menos mal. Pero tío... ¿Hola? ¿Que haces aquí? Estaba ahí, eh. Estaba ahí, eh. Estaba ahí, eh. Loco. ¿Pero qué cojones? En fin. No se. Me voy a curar, eh. Me voy a curar. Estoy buscando un sitio decente para curarme. Porque vamos. Que locura. Que locura. Está en el sótano. Vaya tela. La verdad que lo está jugando bien, eh. O eso me parece a mí. O yo soy muy manco. Una de dos. Que locura, loco. Habitualmente no juego contra las brujas estas. Y si juego contra ellas, no son tan espabiladas. Claro que normalmente mi rango cuando juego es muy bajo. Porque como juego poco. Lo que pasa es que ahora como lo he subido un poco. Pues eso. Vale. Voy a bajar a por ahí ya. Ya alguien se ha comió... Una marca. Tiene que haber otra por aquí seguro. No, no hay ninguna. No hay ninguna. Ni nosotros tampoco. Y aquí... Sí, justo. Justo. Mira acá. Qué lista, eh. Y alguien ha pillado. Ah, ha pillado una que está allí. Vale, ahora no puede. No, no puede. Corre, da igual, da igual. Corre, 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 corre. No puedes, no puedes. No puedes. Llevas un superviviente encima. Y vendrás por acá. Vendrás, vendrás, vendrás. Vale, vámonos corriendo. Y ahora aflojo un poco la marcha. Voy a ayudar a su compañera. O nuestra compañera. Tierra que te ayude. Tierra que te ayude. Tierra que ir a por él, eh. Hay que ir a por él. Está muy lento. Muy lento. Y me va a ver. Vale, está poniendo la marca. Si no me muevo mucho, no creo que me vea. Vale. Vale, que era por su compañero. Pero supongo que está ella aquí. Le ha puesto una marca al motor, pero se la ha puesto enfrente. Con lo cual, si vienes por el lateral este... No te comes su marca. Pero si haces eso, si que te la comes. En fin. En fin, en fin, en fin. Voy a ir... ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio me pasa a mi esto? Chico. Voy a morir, pero... No, 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 tío. No, no, eso no se hace, loco. Eso no se hace. Eso no se hace. Voy a poner una señal ahí. Justamente en el gancho, tío. Qué mala bestia tiene ese, eh. Espero que no se acuerde que me he subido aquí arriba. Vale, no se acuerda que me he subido aquí arriba. Pero seguramente me está escuchando. No, no tenem que haberlo hecho. No tenía que haber hecho eso. No tenía que haber hecho eso. No tenía que haber hecho eso, loco. No tenía que haber hecho eso, loco. ¿Funciona? No te hago cuenta... No, no, no. He dicho. no me tengo de comer su trampa, no me tengo de comer su trampa y me la como hoy, no sé, estoy flipando, o sea, hola adiós, me ha salido mal pero sin embargo me ha salido bien, en fin, va a venir detrás seguramente ahora venga detrás, así que voy a correr un poquito más voy a intentar bajar ahora la velocidad, voy a intentar curarme como pueda espero que no me vea aquí vaya tela, qué show, qué show, tío, en serio, o sea esto tiene que ser que de poco no eres jugando, bueno, grabando y ni otra la mata, es que no tiene otra explicación, vaya en fin en fin, en fin vale, ha herido a otro luego tengo partidas buenas, entre comillas vale, vamos a ver cómo ayudamos a la gente falta un motor por hacer, ese motor ya se ha hecho aparece, 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 no aparece sí, aparece, me ha salido mal lo que quería hacerle bueno, mira, lado bueno, la experiencia que me van a dar, eso segurísimo vale, afloja ya, porque nos va a pillar y no es plan madre mía, el rastro de sangre, en serio en serio tiene que tener uno ahí, tío en serio tiene que tener uno ahí, loco estoy muerto ya, estoy perdido estoy perdido estoy perdidísimo estoy perdidísimo estoy perdido estoy perdidísimo ¿qué hace aquella gacha? venga, vamos a intentarlo, pero nada, me bajo al sótano y muero, o sea que creo que sí que muero ya, ¿no? sí, porque me colgó dos veces esta es mi tercera qué mal, tío, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal qué mal, colega joder vamos a ver cuántos puntos nos han dado por el rato por el rato que hemos estado dando vueltas 29.000 he llegado a conseguir 30.000 también, pero bueno, tampoco tenía antes rango 12 y he bajado al 13, supongo y miramos a ver cómo termina la partida, ¿no? o qué qué mal se me ha dado ahí, qué mal se me ha dado esta vez solo quedan estas dos personas una colgada y luego queda esta, que no sé qué hará si le ayudará o qué es lo que hará qué es lo que va a hacer en fin le ayudará, ¿no? supongo encima tiene la salida enfrente, pero es que aquí va a tener una señal ahí abajo, le van a meter una hostia a cada una seguramente ahí lo tienes oh, lo ha fallado no, esa no lo falla no, esa no lo falla pues una muere en el gancho y otra o te escapas de ella que por cierto, analizando un poquito al killer va, mira, la trampilla está ahí analizando al killer es fácil perderle la pista, ¿eh? es fácil intentar perdérsela entre comillas, ¿eh? yo me había dado cuenta antes que si no me había visto saltando no sé qué le va a hacer si se lo deja lo dejará o no será buena gente entonces analizándolo un poco se le podría haber perdido la pista, ¿eh? sin tanta ansia bueno, no ha estado mal para no habernos escapado faltarían los puntos por escaparte y demás pues nada aquí voy a dejar el gameplay de hoy espero que os haya gustado si es así, ya sabéis dejar un like compartir si no estáis suscritos suscribiros para estar dando mi contenido y así apoyarme y espero que os haya gustado también el nuevo traje de ella porque vamos yo esperaba también la parte de abajo unos pantalones pero no, no han habido pantalones no han habido pantalones simplemente la parte de arriba que sí que yo lo vi ayer cuando el evento pero yo pensaba que era un conjunto pero no no hay conjunto en fin lo dicho hasta aquí el gameplay de hoy un saludo ya cuidarse y y y y y y y